En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe, para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos que estáis sintonizando con nosotros a través de nuestros canales de YouTube, Facebook y también a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Como cada domingo a partir de las 7 de la tarde estamos escuchando el mensaje de la preciosa palabra de Dios y bueno, hoy es la quinta parte de esta serie de estudios de la persona del Espíritu Santo. Un tema tan necesario y tan importante para nuestras vidas como es el bautismo en el Espíritu Santo a cargo de José Manuel Monjero, a quien le damos la bienvenida y bueno, pues muy buenas. José, bienvenido a Radioluz a las Naciones. Adelante. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Bueno, como todos sabéis, llevamos unos domingos metidos en el estudio y la comprensión de la persona y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, especialmente lo que tiene que ver ahora con el tema del bautismo del Espíritu Santo, entender los diferentes bautismos y en definitiva entender lo que es la obra del Espíritu Santo. Antes de empezar, antes de meternos en tema y a responder algunas preguntas, lo mejor que podamos entendamos, dos frases que el propio Señor Jesús nos adelanta en el Evangelio de Juan, dos frases en cuanto a qué es lo que tenemos que esperar, qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que va a venir a nosotros hablando de la persona del Espíritu Santo. Una de ellas está en el capítulo 14, versículo 18 y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La persona del Espíritu Santo, todos lo sabemos y lo hemos oído muchas veces, es la persona menos entendida, menos comprendida de la Trinidad. Además, al Espíritu Santo se le despersonaliza, ¿no? Se le tiende a ver como una influencia, como una fuerza, como un mover, algo que viene a nosotros, como algo, ¿no? Algo neutro, algo sin personalidad. Pero como vamos estudiando y como bien entendemos, creo todos, el Espíritu Santo es una persona, una persona que se relaciona con nosotros de una manera personal. Al Espíritu Santo se le puede contristar. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo tiene todos los atributos de la Deidad. Es Dios en toda su plenitud. Entonces, además, aquí cuando Jesús nos dice, no os dejaré huérfanos, aquí nos está ayudando a ver qué tipo de relación va a ser de actuación la que va a tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, de una manera muy paternal, como un padre, como un padre que cuida, que alimenta, que protege, que enseña a sus hijos, ¿no? Así que cuando pensemos en el Espíritu Santo y en su obra, tenemos que recordar estas palabras de nuestro Señor Jesús cuando nos habla de esta figura paternal, ¿no? Dios no quiere dejarnos huérfanos, no quiere que tengamos en todo momento esta conciencia, podemos decir, o esta percepción de que Él está con nosotros y que lo hace en una manera paternal, ¿no? Como un Dios lejano y alejado de nosotros en su infinita sabiduría y majestad al que nosotros no podemos acercarnos, ¿no? No, no. Dios quiere tratar con nosotros como padre, ¿no? Y es esta la figura paternal que tanto el Padre como Cristo como el Espíritu Santo va a tener en nuestras vidas, ¿no? Así nos va a tratar, así nos va a cuidar, ¿no? La otra frase que que nos habla también el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 7, nos dice, os conviene que yo me vaya. Jesús les dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, es mejor que yo me vaya. Todos podemos comprender que esta sería una aseveración, una frase que tuvo que sorprender mucho a los discípulos, que les tuvo que llamar mucho la atención, ¿no? Como después de estar tres años escuchando hablar a Jesús, viéndole actuar, viendo cómo obraba milagros, viendo todo lo que vieron ellos y recibiendo todo lo que recibieron, ¿cómo podía ser mejor que él se fuera? Bueno, esto también nos ayuda a entender, ¿no? Que Dios no bajó las expectativas, no dio algo para que se mantuvieran, para tratar con ellos, para darles un poquito de tranquilidad, no les dejó un representante, no les dejó alguien como un embajador, sino que Dios se involucra en su plenitud al 100%, en estar con nosotros hasta que estemos con él en gloria, hasta que seamos arrebatados con él. O sea, que no solamente tenemos una esperanza de ser recibidos en gloria, de ser arrebatados como su iglesia, sino que mientras tanto, en todo este recorrido, en este tiempo que estamos viviendo de la iglesia, él nos acompaña personalmente, en toda su plenitud, en la persona del Espíritu Santo, obrando en nosotros, no a nuestro lado, no en un sitio al que nosotros tenemos que acudir, una especie de local o de iglesia, no, no. El Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestro ser. Así que, entender esto o tener esto constantemente en nuestra mente, nos ayuda a entender cómo Dios obra con nosotros. Estamos hablando también de qué significa el bautismo, cómo Dios se puede involucrar personalmente, no os dejaré huérfanos, os conviene que yo me vaya, en un compromiso con la iglesia, hasta que él nos lleve con él al cielo y se celebre el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, cómo Dios se involucra personalmente, pero al mismo tiempo es posible que rebaje sus expectativas. Es posible que ahora, en este tiempo, nosotros lo que podemos recibir de Dios, lo que podemos esperar en cuanto a sus promesas o su herencia, como hijos que somos, es de mucho menos importancia. Es algo que no se sostiene. Por eso, lo que podemos esperar de nuestro Señor es todo lo que prometió y lo que desde un principio en la iglesia primitiva Dios empezó a mover, empezó a orar a través de la persona del Espíritu Santo, en la forma de tratar con nosotros que el Espíritu Santo tiene. Así que, lo que podemos esperar de Dios es absolutamente todo, todo lo que recibimos de su plenitud. El Espíritu Santo obra en nosotros con toda la plenitud de Dios. Esto es algo muy importante para entenderlo y para ver que Dios no ha rebajado sus expectativas. Aunque a veces hay gente que piensa que hay diferentes etapas o dispensaciones en las que Dios actúa de alguna manera, en diferente manera, pero Dios está involucrándose de manera personal, como Padre, en la figura del Espíritu Santo en toda su plenitud. Así que, lo que podemos esperar es todo lo que viene de la plenitud de Dios. Dicho esto, normalmente suele haber algunas preguntas que tratamos de responder. Sé que algunas ya las hemos hablado, pero parece que requiere, bueno, que podamos repetir, ¿no? Una de ellas es la confusión, la confusión que hay con los bautismos. Entonces, una vez más, vamos a intentar responder a una cuestión que tiene que ver con los bautismos, ¿no? Especialmente, la pregunta de estos días era sobre el bautismo de Juan. Creo que los domingos pasados hemos tratado de responder, de hablar sobre el bautismo en el cuerpo y sobre el bautismo en el espíritu, que es el verdadero tema que estamos tratando, ¿no? Hemos estado viendo en la primera carta a los corintios, capítulo 12, versículo 13, cómo Pablo habla a los corintios de un bautismo en el cuerpo, de que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo. Ahí es donde empiezan normalmente todas las disputas doctrinales o a veces malos entendimientos, ¿no? ¿De qué está hablando Pablo ahí? Está hablando de un bautismo en el cuerpo que se produce en el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, cuando tenemos esa experiencia de pertenecer a la nueva naturaleza, cuando somos de la naturaleza ya del segundo Adán, entonces el Espíritu Santo no solamente es el que obra, que produce ese nuevo nacimiento, sino que viene a morar con nosotros, además nos bautiza, nos hace, nos sumerge, nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Y eso especialmente lo podemos ver en el día de Pentecostés. ¿Cómo ocurre eso? Exactamente. ¿Cómo en ese momento es formada la Iglesia? ¿No? Y de alguna manera los discípulos, claro, ahí hay un momento que es una situación diferente a la nuestra, porque los discípulos ya habían nacido de nuevo, pero ese es el momento donde les bautiza, les mete en la Iglesia, forman parte de la Iglesia, entonces ya vemos que la situación de ellos es diferente, cambia. Pero, bueno, vamos a centrarnos en esto. El bautismo de Primera de Corintios, ya lo hemos explicado y lo hemos dicho otras veces, es un bautismo que el Espíritu Santo nos sumerge, nos hace pertenecer al cuerpo. Luego está el bautismo que nos habla en Mateo 3, versículo 10, que este es el bautismo cuando Juan dice yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Este bautismo del Espíritu Santo y Fuego es el bautismo que estamos hablando y en el que estamos metidos, ¿no? El que nos bautiza, la gente bautizador, es Jesús y el medio donde somos bautizados es el Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en Pentecostés, eso es lo que debe de ocurrir en nuestras vidas, lo que ha ocurrido en las vidas de muchos de nosotros y lo que Pedro, en el mensaje que está dando en Hechos, capítulo 2, lo predica como una experiencia que debería de ser para todo el mundo, no para una élite. Esto ya lo hemos dicho, que el bautismo en el Espíritu no es un bautismo para cierta clase elevada de la Iglesia, para una jet set de la Iglesia, no, no. Es un bautismo que debería de ser para todos, pero también en este versículo que nos dice Mateo, capítulo 3, entonces, Juan nos habla de otro bautismo. Yo, a la verdad, os bautizo en agua. ¿Qué es este bautismo de Juan? Y qué, si es ese bautismo que estamos practicando ahora, si es el bautismo que hacemos nosotros en agua, ¿qué es este bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan, lo primero que tenemos que decir es, era un bautismo de arrepentimiento. Tiene que ver con arrepentimiento. Y tiene como finalidad el bautismo de Juan, el volver a las exigencias de la ley. Tiene como finalidad eso, el que la gente pudiera ir y entender cuáles son las exigencias de la ley y cumplirlas, arrepentirse de sus errores, de faltas, de los mandamientos, y volver a las exigencias de la ley. Este es un bautismo temporal. ¿Temporal por qué digo temporal? Porque tiene una vigencia solamente hasta el momento en el que Cristo muere y resucita. Es un bautismo temporal. Lo practicó Juan, lo practicaron los discípulos. Y podríamos llegar a decir, para poder explicarlo, que es un bautismo del Antiguo Testamento. Pertenece al Antiguo Testamento, pero está mirando, está dirigiéndose, está apuntando directamente al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. O sea, que está en esa línea entre estas dos situaciones. Está en el Antiguo Testamento, es una práctica del Antiguo Testamento, de lo que Juan tenía como ministerio de preparar el camino. Juan tuvo un ministerio especial para el que fue lleno del Espíritu Santo en cuanto a preparar el camino. Y entonces hacía, practicaban este bautismo de arrepentimiento que tiene como misión, como encargo, volver a las exigencias de la ley. tiene también como encargo como despertar la conciencia de la gente, traer una convicción de pecado, crear una convicción de pecado en la gente. Es un poco el propósito de este mandamiento. Así que hemos dicho que es un bautismo que es del Antiguo Testamento y que apunta, está mirando, está dirigiendo nuestra atención hacia el nuevo pacto, hacia lo que viene, ¿no? A través de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero, a través de, a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿qué es el bautismo que se practica? Bueno, el bautismo que se practica, ya lo hemos visto, hay un bautismo que no es un acto físico, es una cosa espiritual que el Espíritu Santo produce y nos bautiza en el cuerpo. Hay otro bautismo que estamos hablando, que también es algo espiritual, que es este bautismo en el espíritu. Y hay un bautismo que es el bautismo en agua, que es un bautismo físico, que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este bautismo es una declaración de fe, un testimonio de vida público, ¿no? Para que sea, para que deje constancia a todo el mundo como una expresión de lo que está ocurriendo en nuestra ser, en nuestra vida, como la confirmación de que hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo y nosotros nos bautizamos en agua para muestra, para testimonio, para declarar esa nueva situación que está ocurriendo en nuestra vida. estamos en la nueva creación, estamos en el segundo Adán, ¿no? Así que este no es un bautismo para tratar de crear una convicción de pecado, ni para despertar una conciencia. Todo esto ya es una obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, vemos esta diferencia. El bautismo de Juan es un bautismo temporal que se practicaba en aquel tiempo por parte de Juan como ministerio de su encargo, de su trabajo en cuanto a preparar el camino para el Señor. Traía como finalidad despertar las conciencias, volver a la gente a las exigencias de la ley, pero de manera temporal. ¿Qué pasó con el bautismo de Juan? Bueno, Juan tenía muchos seguidores, especialmente dentro también del grupo de los esenios, ¿no? Y los esenios viajaron y se establecieron en muchas regiones diferentes. Por eso, cuando en el libro de los hechos nos cuentan de que van a ver a los efesios, los efesios están bautizados en el bautismo de Juan, es lo que conocían. necesitaban una segunda experiencia en cuanto a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Pero vemos que hay situaciones donde están todavía en el bautismo de Juan. Bueno, algunos tuvieron que tratar con ellos, otros fue esta experiencia de imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo, pero en definitiva vemos que podía ser normal de que hubiera gente solo bautizada en el nombre, en este bautismo de Juan, perdón, como un bautismo de arrepentimiento, nada más. Entonces, bueno, dicho esto, en cuanto al bautismo de Juan, otra pregunta, otra pregunta es en cuanto a la santidad, ¿no? Como hemos dicho y hemos hablado bastante en cuanto a la santidad como una algo que se produce en nuestras vidas como una obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, pues si no ha sido uno bautizado en el Espíritu Santo, si no ha tenido esta experiencia, ¿está incompleto? ¿No puede tener este acceso a la santidad? Bueno, para intentar explicar esto, esto en sí mismo ya es algo que requeriría bastante tiempo, la la santidad tiene dos aspectos, vamos a decir, dos partes, una es apartarse del mundo, la santidad tiene que, es cuando nos apartamos del mundo y la segunda o aspecto es para servir al Señor, la santidad es cuando somos apartados para servir al Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo el Espíritu Santo que es el que obra en nuestro nuevo nacimiento, el que produce, el que viene a nosotros cuando nacemos de nuevo y nos bautiza en el cuerpo, esto lo repito todas las veces que sea, Él está en nosotros y en ese momento, en el momento que se produce este nuevo nacimiento, en el momento también en el que somos bautizados en el cuerpo, se produce en nosotros ya una, lo que podemos llamar la santidad imputada, ¿qué es la santidad imputada? Es, se nos considera santos, no es que somos, ya hemos sido santos o hemos, o somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, no somos, pero por haber sido justificados, haber sido declarados en nuestro nuevo nacimiento, en nuestro arrepentimiento y en nuestra regeneración, el Señor nos declara justificados, somos justificados por la fe, es una posición, esto es una posición y por consecuencia de la misma manera tenemos también una posición en cuanto a la santidad que es lo que se llama la santidad imputada, es algo que viene a nosotros completamente ajenos a lo que nosotros hayamos hecho, nosotros no hemos hecho nada, hemos tenido esa primera experiencia del nuevo nacimiento, por lo cual somos declarados, somos puestos en esa posición de santidad, esto es lo que se llama la santidad imputada, se nos considera santos, podemos ver un versículo en primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y justificados, si vemos aquí, aquí está hablando de una santidad que viene en el momento de nuestro lavamiento, de nuestra justificación, no hemos experimentado aquí, no nos dice que hemos experimentado un proceso, un desarrollo, vamos a decir, de nuestra santidad, sino que viene a nosotros en el momento de ser justificados y lavados y viene por el Espíritu, esta es una santidad imputada, esto es algo que no tenemos, o sea, que no es que especialmente el bautismo del Espíritu Santo tenga que producir esto en nosotros, esto viene como resultado de nuestra justificación en el momento en el que nacemos de nuevo, ¿no? Entonces, seguimos, luego hay otro, vamos a decir, no es otra santidad, porque cuando empezamos a hablar de una santidad y otra santidad, a veces la gente intenta separar este tipo de cuestiones, no es que sea, pero viene otro aspecto de la santidad a nosotros y es la santidad práctica, la santidad que viene como un proceso, aquí ya no es que se nos considera santos, aquí ya no es una consideración, no es una posición, aquí es una obra, aquí ya nos hace santos, ¿no? Aquí también en el capítulo 1 de 1 de Corintios versículo 30 dice más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, aquí ya está hablando de una cosa que es muy interesante, muy importante, pero también tiene su parte conflictiva, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo que la salvación, la santificación, la justificación, como que son obras que vienen un poco, es como una, si dijéramos, una parte de la salvación, ¿no? como una parte del desarrollo, la salvación, no es un acto separado que ocurre en un momento y ya está, sino que la salvación nos lleva en un proceso, en un desarrollo donde no solamente nos justifica, no solamente hay un lavamiento, no solamente se produce ese milagro de esterrar, de quitar el poder del pecado sobre nuestra vida, sino que también nos lleva a la santificación, pero aquí estamos hablando de una santificación que ya no es una posición, ya no es una santidad imputada, una santidad que viene al principio como una declaración, sino lo que está hablándonos aquí ya es un desarrollo, ya es algo como diríamos como una operación de la gracia o de la misericordia de Dios continua, como una obra continua que se va a desarrollar de manera continua en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, y va a ser operada por el Espíritu Santo también, él es el que hace esta obra, esto no es una experiencia, no es una experiencia de, la santidad imputada podemos verlo como una posición, y luego no es que tengamos una experiencia como la santidad práctica, no es una experiencia como otras cosas, es una obra continua de que viene por la misericordia y por la gracia de Dios como un desarrollo continuo de esta obra en nuestras vidas hecho por el Espíritu Santo, así que esto es lo que se produce en nosotros ¿no? Pedro en el capítulo 2 de los hechos vamos a ver capítulo 2 de hechos versículo 17 dice que en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu tú sobre toda carne por qué leo este versículo como dice Pedro aquí este este derramamiento este derramamiento de su espíritu este bautismo del espíritu es una experiencia a la que Pedro está hablando para todo el mundo dice y vuestros hijos vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños entonces este derramamiento del espíritu santo tenemos que tenerlo en mente como una experiencia que nos está hablando aquí que es para todos por lo cual este esta obra que el espíritu santo produce en nosotros no solamente en cuanto a una posición de que somos santos cuando nacemos de nuevo sino este desarrollo continuo es algo que la que la escritura supone que pedro está explicando de que este derramamiento y todo lo que este derramamiento del espíritu santo tiene que hacer o tiene que desarrollar en nosotros y uno de estos aspectos es la santidad esto pedro lo está predicando como una experiencia que debería de ser para todo el mundo por eso no debemos vernos como que si no tenemos esto estamos diciendo que la gente está incompleta lo que estamos diciendo que Dios ha dado nos está dando una promesa una algo que a lo que todo el mundo podemos recibir si estamos en la debida relación con Dios un bautismo del Espíritu Santo un derramamiento del Espíritu Santo que como decíamos el otro día nos abre las puertas a toda una serie de experiencias de relación con Dios que cambia por completo nuestra vida y esto tiene que ver también con el siguiente tema lo que una y otra vez la verdad está preguntando la gente qué diferencia hay entre un bautismo y una llenura pero bueno quiero rematar esto no estamos incompletos si una persona no ha sido bautizada claro el Espíritu Santo está obrando está produciendo esos deseos esos anhelos de ser santo no está ha producido esa posición de santidad imputada y quiere desarrollar en su vida esa santidad práctica que viene como una obra continua pero lo que sí estamos diciendo que este derramamiento del Espíritu Santo es como bueno abrirnos la puerta como cambiar de carretera como estar yendo por un camino y con muchas dificultades y con mucha lentitud y de pronto tomar una autopista y empezar a poder entrar y disfrutar y poder percibir todo aquello que Dios tiene para nosotros y entre estas cosas lo que hemos dicho al principio que la santidad tiene que ver con ser apartados para servir entonces como estamos diciendo este es uno de los aspectos importantes del bautismo y de las llenuras del Espíritu Santo capacitarnos para servir apartarnos del mundo santificar nuestras vidas para poder servir a Dios ¿no? bueno entramos en este tema de bautismo y llenura ya hemos visto que el bautismo no es una cuestión que se produce en el nuevo nacimiento como una referencia como una experiencia del nuevo nacimiento si fuera así si fuera solamente una experiencia del nuevo nacimiento algo que tiene que ver con eso los discípulos no habrían nacido de nuevo hasta el día de Pentecostés o sea si el bautismo del Espíritu Santo es algo que solamente se experimenta en el nuevo nacimiento por consecuencia los discípulos no habrían nacido de nuevo hasta este día de Pentecostés que es el día en el que tanto Juan profetizó en este versículo que hemos dicho antes Mateo 3 10 sino que Jesús también lo dijo en el capítulo 24 de Lucas podemos ir capítulo 24 de Lucas versículo 49 he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto si como algunos dicen este bautismo del Espíritu Santo es algo que tiene que ver y que solamente se produce cuando nacemos de nuevo lo que está aquí diciendo Jesús es quedaos en Jerusalén y esperar allí esta promesa de su padre porque sería el momento en el que iban a nacer de nuevo pero todos sabemos que no y lo mismo podríamos hablar de los que vivieron en el Antiguo Testamento o de otra gente no fue así los discípulos ya habían nacido de nuevo estaban esperando otra cosa que no tenía que ver con el nuevo nacimiento así que el bautismo es algo que está profetizado es algo que tanto Juan como Jesús lo profetiza entonces lo que ocurrió en Pentecostés que es no bueno pues lo que ocurrió en Pentecostés como hemos dicho antes aquí nos podemos meter también en una cuestión de interpretaciones pero la mayoría de la gente ve que en Pentecostés se produce la institución se constituye la iglesia es por eso que cuando nos dice primera de Corintios 12-13 que somos bautizados en el cuerpo ahí en ese momento sí que es verdad que hay una constitución se constituye el cuerpo de Cristo y lo vemos por los resultados por las evidencias sabemos que ahí está formándose el cuerpo de Cristo por lo que nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 43 Hechos capítulo 2 versículo 43 sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ves el Señor añadía cada día los que había de ser salvos cada día eran añadidos no solamente aquí está hablando de un trabajo de evangelismo que posiblemente hacía la iglesia sino que el Señor les hacía pertenecer a la iglesia aquí vemos que hay algo que se repite y es la palabra juntos unidos unánimes ¿no? bueno no entramos en el desarrollo un poco de todo esto pero aquí vamos aquí lo que estamos viendo es que hay algo que ha cambiado hay algo que a todos les empieza a resultar evidente vemos al propio escritor de los hechos a Lucas que empieza a ver esto como un hecho diferencial de lo que habían vivido hasta ahora ¿no? como algo estaban como era algo sorprendente la unanimidad la unidad el estar juntos ¿no? como ahí el cuerpo de Cristo se está formando estas son las evidencias las semanas pasadas hemos estado viendo como el bautismo es tiene unas evidencias ¿no? por ejemplo hemos hablado de de hechos del capítulo 19 capítulo 19 de hechos cuando Pablo les pregunta ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? en Galatas también les pregunta ¿recibisteis el Espíritu por la fe o por las obras? ¿no? entonces esta pregunta sugiere algo es que ellos sabían podían saber si habían sido bautizados o sea había una evidencia clara de que habían sido bautizados o sea vemos que este derramamiento este bautismo que que se produce en el día de Pentecostés tiene un fruto claro que los propios discípulos lo ven y lo ven especialmente en cosas como la unidad vemos aquí esta pregunta que está haciendo Pablo a los de Éfeso o a los Gálatas esta pregunta que que ellos podrían responder ¿no? es una pregunta que está hecha en esa manera en que ellos podían responder porque podían saber si habían sido bautizados con él o no era una evidencia para ellos era claro así que una de las cosas que que sí tenemos que decir es que los dones los dones no es la evidencia principal de si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo Pablo no les pregunta aquí ¿tenéis algún don? ¿habláis en lenguas? ¿habéis hecho ya algún milagro para saber si habían sido bautizados o no? no son las preguntas de Pablo Pablo les pregunta directamente ¿habéis sido bautizados? ¿habéis recibido el Espíritu Santo ¿por qué? porque para ellos esto era una experiencia completamente clara y evidente sin necesidad sin recurrir a decir bueno si he sido bautizado porque hablo en lenguas ¿no? la propia palabra nos dice 1 Corintios 12 que no todos tenían los mismos dones que uno podía hacer milagros otro podía hablar en lenguas otro podía profetizar no todos tienen los mismos dones por lo cual no hay un don especialmente que confirme el bautismo en el Espíritu Santo y por lo que estamos viendo no son los dones no habla de los dones Pablo no está preguntando por los dones como las evidencias de un bautismo así que el bautismo es una experiencia una experiencia que ocurre en nuestra vida lo vemos aquí en los discípulos una experiencia evidente evidente con con claridad uno sabe que ha sido bautizado y como sabe que ha sido bautizado cuáles son las evidencias si no son los dones cuáles son las evidencias bueno el bautismo del Espíritu Santo y lo que vemos tiene un efecto o sea inmediato en cuanto a nuestra relación con Dios las evidencias más claras las vamos a tener en cuanto a cómo es nuestra relación con Dios cómo cambia a qué punto llegamos de dónde estamos y cuál es el salto que damos el avance el cambio que se produce en nuestra relación con Dios uno de ellos es una conocimiento de Dios mucho más amplio mucho más intenso no tenemos una intimidad con Dios el bautismo del Espíritu Santo nos hace entrar en una especie de nueva dimensión una esfera nueva donde tenemos una relación con Dios muchísimo más íntima más más real nos hace vivir nuestra relación con Dios de una manera como con una realidad como he dicho antes mucho más intensa también no solamente conocemos a Dios sino que conocemos mejor su obra tenemos una conciencia mucho mejor de la obra de Dios en nuestras vidas y de cómo nosotros podemos participar en esa obra de Dios cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la obra que se realiza entonces nosotros tenemos una mayor facilidad para entender para descubrir qué es nuestro sitio en la obra así que este bautismo del Espíritu Santo nos aclara qué es el propósito de Dios para nuestra vida otra cosa que recibimos en el Espíritu Santo es en este bautismo del Espíritu Santo es esta este derramamiento de su amor este derramamiento de su amor entramos en una esfera completamente también diferente de la relación de 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 la relación que Dios tiene con nosotros y que nosotros podemos percibir este derramamiento de su amor una posibilidad de alabarle como nunca lo hemos hecho una posibilidad de entrar en una adoración de una manera mucho más intensa el bautismo del Espíritu Santo nos nos abre por completo toda esta experiencia toda esta capacidad el agradecimiento el agradecimiento cuando entendemos mejor la obra de Dios cuando entendemos lo que Dios ha hecho de donde Dios nos ha sacado la oportunidad que Dios nos da de poder participar de poder trabajar en su obra se produce en nosotros un agradecimiento mucho más intenso todas estas son cosas que el Espíritu Santo produce en nuestra vida que este bautismo del Espíritu Santo nos da acceso a este tipo de experiencias a este agradecimiento a esta posibilidad de adorarle y alabarle como nunca a este conocimiento de su persona y de su obra y este bautismo del Espíritu Santo como hemos visto antes también nos ayuda se manifiesta muy especialmente en la iglesia no solamente nos conecta con Cristo de una manera más especial con la cabeza del cuerpo sino que al tener una relación con la cabeza con Cristo mucho más vamos a decir intensa con una mayor realidad eso nos ayuda en la relación con los demás hay un cambio en nuestra relación con los demás miembros de la iglesia o sea la iglesia es una evidencia lo vemos en el libro de los hechos lo primero que se vio es un cambio en la iglesia estaban unidos estaban juntos estaban como hemos visto con un deseo de de alabar a Dios de participar juntos en la iglesia así que no solamente vamos a ver una realidad en nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios a través del bautismo del Espíritu Santo sino que vemos un cambio una manera diferente también de relacionarnos entre el cuerpo de Cristo entre los propios miembros y de los miembros con la cabeza una relación un deseo de alabar a Dios juntos un deseo de demostrar el agradecimiento a Dios juntos un deseo por conocer la voluntad de Dios ya no solo de manera temporal de manera personal sino también como iglesia como grupo y bueno pienso en los en los mártires pienso en 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 la gente que iba al circo que le que bueno que estaban a punto de ser comidos por los leones y que manifestaba esa gente una una seguridad en la salvación un gozo eso es otra característica indescriptible del una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo un gozo como dice en la primera carta de Pedro un gozo inefable un gozo indescriptible no hay manera de poder experimentar eso es lo que tenía que ver la gente cuando veían a los mártires a punto de ser comidos por los leones y estar cantando alabanzas de gozo ¿cómo se puede entender eso? eso es algo sobrenatural completamente sobrenatural tanto como los milagros como como cualquier manifestación de los dones ese gozo es un gozo sobrenatural y y es a eso a lo que nos abre la puerta este bautismo del Espíritu Santo especialmente tiene que ver con nuestra relación con Dios con una realidad mucho más intensa nuestra relación con Dios se manifiesta en la iglesia por supuesto se manifiesta especialmente también en nosotros y un aspecto de lo que estamos diciendo aquí es este gozo indescriptible me llama la atención cuando lees la historia y ves a Nerón Nerón estaba administrando un un imperio tremendamente grande tremendamente grande con situaciones políticas en 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 diferentes sitios con una situación de muchas vamos a decir contiendas dentro de su propio gobierno o sea Nerón tenía cosas que ver y preocuparse por todos los lados su propia familia el propio gobierno los las guerras los conflictos sin embargo por qué estaba tan obsesionado Nerón con los cristianos si los cristianos eran ese tipo de cristianos que van el domingo a la reunión se sientan cantan unas canciones se predica un mensaje y nos vamos a casa y nos podemos ver igual en una reunión entre semanas si no había nada sobresaliente sobrenatural en la vida de estos cristianos de qué por qué Nerón le llamaba tanto la atención por qué tanto la gente hablaba de los cristianos por qué llegó a ser tan obsesivo para la persona de Nerón precisamente porque la vida de estos cristianos era una vida sobrenatural era una vida estaba el Espíritu Santo había sido derramado sobre sus vidas y vivían de una manera sobrenatural de tal manera que bueno pues que todo el mundo sabía y era consciente de de la vida de intensa que tenía esta gente ¿no? como dice Martin Joe Jones ¿no? si si viéramos esta pregunta que Pablo le hace a los gálatas en el capítulo 3 gálatas 3 versículo 2 esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe imagina si esta pregunta no la hicieran no la harían a nosotros podríamos contestarlo esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe ¿cómo responderías nosotros a esto? sabiendo que esto es una promesa real que Dios nos ha dado a través de la persona del Espíritu Santo que Cristo nos ha confirmado no os dejaré huérfanos es mejor que yo me vaya lo hemos visto al principio o sea vemos esta realidad ¿cómo podríamos contestar nosotros esta pregunta? bueno creo que si hemos experimentado un bautismo en el Espíritu podemos podemos contestarla podemos tener una certeza de lo que hemos recibido por fe y luego está la palabra llenar la palabra llenar tiene que ver más con el servicio con el ministerio hemos dicho que hay un bautismo y que puede haber muchas llenuras una de las cosas que siempre tratamos es ver este este versículo en Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 versículo 18 no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu y aquí es prácticamente un mandamiento por supuesto vamos otra vez a que no es algo para una élite aquí es algo que está hablando a los cristianos los cristianos deberíamos ser personas llenas del Espíritu Santo como sabían ellos cuando escogieron los diáconos quien eran los que eran llenos del Espíritu y quien no o sea es una evidencia clara es una evidencia clara que vemos en esta llenura no tiene que ver más con el servicio no aquí tiene que ver más con el ministerio es una cuestión donde Dios nos capacita puntualmente o repetidamente para hacer un servicio un ministerio una algo para lo que Dios nos nos manifiesta su voluntad y nos dice pues esto es lo que quiero hacer y no solamente nos manifiesta su voluntad sino que nos llena nos nos capacita para poder hacer aquel trabajo podemos ver podemos ver a Pedro lleno del Espíritu Santo como tiene una unción lo vemos en la autoridad la llenura del Espíritu Santo te da una autoridad una autoridad que es de Dios hay una diferencia muy grande entre la autoridad que es de Dios y la autoridad de los hombres esta es una autoridad que es de Dios y a la que a la gente no le cuesta someterse que con agrado se puede someter porque ven una realidad ven una unción algo que es palpable para los demás también o sea los demás son muy conscientes no solo del bautismo cuando una persona ha tenido ese tipo de experiencia sino también cuando una persona está llena del Espíritu Santo vemos que Jesús es algo que que hace que nos da ejemplo de ello para su ministerio esta llenura del Espíritu Santo así que esto es algo que se puede repetir muchas veces en a lo largo de nuestra vida y de nuestro ministerio donde Dios nos capacita tiene que ver más con pues esta autoridad este poder este unción y primera de corintios ya estamos acabando primera de corintios capítulo 2 primera de corintios capítulo 2 versículo 4 Pablo les decía y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder aquí vemos a Pablo recibiendo ese mismo mandamiento ese requerimiento por parte del Señor de ser lleno del Espíritu Santo para la obra para el ministerio y esto es lo que él tiene la confianza de poder explicarle a los corintios no no yo no he venido con palabras de humana sabiduría sino he venido en una llenura del Espíritu Santo con palabras no con palabras persuasivas sino con poder y con con una con un mover del Espíritu ¿no? para hacer la obra y vamos otra vez al capítulo 5 de Efesios y aquí ya acabamos capítulo 5 de Efesios donde hemos visto este versículo no os embriagueis embriagueis con vino en la cual hay de solución antes bien ser llenos del Espíritu Santo aquí vemos este mandamiento este mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo y que es la consecuencia inmediata de este mandamiento de la realidad de este mandamiento que ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo lo tenemos en los versículos 19 y 20 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿no? este llenura del Espíritu Santo también nos entra en una en un vamos a decir ambiente o en una esfera espiritual de una relación también con nuestros hermanos de 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 un ministerio donde podemos vamos a decir enseñar o ser testigos o o ser un testimonio donde podamos expresar el agradecimiento y donde lo que se produce en la gente también es este agradecimiento este también deseo de poder alabarle ¿no? o sea este ministerio de lo que estamos hablando este influencia de la llenura del Espíritu Santo en el ministerio es para producir en las personas este agradecimiento este deseo de alabar a Dios este deseo de relacionarse de tener una comunión también en el Espíritu ¿no? así que directamente o sea nunca vemos que la llenura ni el bautismo absolutamente tiene nada que ver con nuestra persona con la exactación de nuestra persona como ya lo vimos la otra vez en primera de Pedro el propósito es la gloria de Dios el propósito es la alabanza a Dios pues el agradecimiento a Dios como hemos visto en estos versículos bueno espero una vez más haber podido aclarar un poco más este tema de la diferencia entre bautismo y llenura y haber respondido alguna de las preguntas que teníamos seguimos con con estos temas y a ver si ya podemos ir avanzando para ver también ¿no? todo lo que tiene que ver con el tema de los dones y demás pero bueno todavía tenemos que hablar sobre las evidencias ¿no? sobre este tipo de evidencias ¿cómo? ¿qué diferencia hay de este tipo de evidencias cuando somos bautizados en el Espíritu a si no lo somos ¿no? ¿qué es como decíamos al principio lo que nos perdemos? ¿qué es la promesa del Padre lo que Jesús está diciendo? esto es lo que Dios tiene para vosotros como un Padre ¿no? esta es la promesa esto es lo que debemos esperar ¿no? y como hemos dicho también que no es una élite la que puede esperar estas cosas sino que es para todos es para todos es una experiencia para cada uno de nosotros para la Iglesia y el fruto de esto lo vamos a experimentar nosotros y lo va a experimentar la Iglesia amén que Dios os bendiga y bueno pues como hemos dicho si hay preguntas si hay cualquier cosa pues o bien a Radio Luz o podéis llamarme e intentaremos contestar lo mejor que podamos un saludo a todos gracias necesito tu sangre Jesús purificame cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos tu verdad rompe mis cadenas me das libertad cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos tu verdad rompe mis cadenas me das libertad fortalece soy débil consuélame en mi dolor sáname soy pecador perdóname muéstrame oh Dios tu gloria el restrador de tu presencia llena llena de ti mi corazón sánchia mi ser necesito el toque de tu espíritu transbórmame transbórmame purificame 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 cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos tu verdad rompe mis cadenas me das libertad cada vez cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos tu verdad rompe mis cadenas me das libertad me das libertad fortalece me soy débil consuélame en mi dolor sáname soy pecador perdóname muestrame muestrame oh dios tu gloria el restrador de tu presencia muestrame oh dios tu gloria en tu esplandote mi ser con tal vez que me soy débil consuélame mi dolor sáname soy pecador perdóname perdóname muestrame oh dios tu gloria en tu esplandote muestrame En tu presencia, en la alegría y mi corazón, sacia mi ser. Necesito el toque de tu espíritu, transformame.